Acabamos de llegar del juzgado, obviamente es en el mismo amparo que habíamos presentado el año pasado para proteger a los usuarios e usuarias del subte. Recordarán que el año pasado nos presentamos frente a la inminencia de un paro y el gobierno de la ciudad que no se hacía cargo. En este caso estamos pidiendo que se haga la renovación y la modernización, los cambios de coches que hagan falta, la electrificación alternativa que hace falta, pero sin cerrar la línea A durante 60 días o por tiempo indeterminado. Entonces hemos presentado tres pedidos concretos. Uno, que haya una audiencia judicial para determinar si es necesario o no una interrupción del servicio por todo este tiempo. Nuestros expertos, otros expertos, expresidentes de base dicen que no es necesario, los trabajadores del subte que no es necesario. Nosotros creemos que se puede hacer el recambio sin interrumpir el servicio como ya lo hizo el gobierno nacional en otras oportunidades que se recambiaron vías, electrificación. Si hubiera necesidad de cerrarlo, que se cierre el menor lapso posible. Y en todo caso que haya un plan de contingencia para ver cómo se va a desplazar la gente durante estos meses. Segundo, el pedido es diálogo con los comerciantes que están librados a su suerte y alternativas, si los van a indemnizar, si les van a dejar de cobrar el canon, cómo se resuelve la situación, no solo de los comerciantes, sino también de sus empleados y las fuentes de trabajo. Y en tercer lugar, la protección de los coches antiguos, del Ebrulloa, de la línea A, pero que yo he presentado un proyecto bastante completo para lograr que se declaren como patrimonio de la ciudad. Y por supuesto, además, estamos pidiendo una medida cautelar en relación a ello, porque cuando vuelva a reanudarse la legislatura en marzo, si los dejan tirados en un cementerio de trenes, puede ocurrir que no quede nada, que estén desguasados, que estén al intemperie, eso es lo que estamos pidiendo, que se tomen los recaudos de protección. En realidad, lo único que se está cambiando es los vagones, se están poniendo los vagones que había comprado el Gobierno Nacional y que durante un año se desentendieron porque no aceptaron el traspaso. Entonces, realmente no se justifica para un show cosmético, mediático, escenográfico, que cierren haciendo caso omiso del derecho de los trabajadores que usan este medio de transporte en la ciudad y sobre todo pudiendo hacer una garantía de ambos derechos simultáneamente. Yo espero dos consecuencias. Que es base, a vida cuenta de nuestra presentación, tome cartas en el asunto y se tome más seriamente esta situación. Y en segundo lugar, espero que por favor la jueza actúe con la mayor celeridad del caso, habilitando la feria, convocando la audiencia y que le llevemos tranquilidad a los usuarios del subte, a los comerciantes y a todos los que abogamos por la protección del servicio y del patrimonio histórico de la ciudad. ¡Gracias!